Todos los contenidos y lo que tiene que ver con el entretenimiento que va desde el cine hasta la serie se va transformando muchas veces en función de la transformación que va sufriendo a su vez la sociedad. Esto también se ve reflejado en una de las industrias más grandes que hay actualmente en el mundo como es la industria de los videojuegos en donde hace unos pocos años era prácticamente impensable encontrarse por ejemplo con un personaje gay. Es por eso que se destacó en las últimas semanas un juego que se llama Dream Daddy y que tiene un éxito impresionante en diferentes plataformas. El juego es así, vos tenés que armar un padre con determinadas características, entonces características estéticas digamos, o son muy musculosos, son flacos o tienen el pelo largo, ese padre va a coquetear, esa es la palabra del juego, coquetear con otros padres que pueden ser homosexuales, bisexuales, transexuales, es decir es un juego completamente abierto. Ahora es una especie de juego de simulación de citas y quizás ahí está un poco el éxito y más allá de lo que uno pensaría de que en realidad es un juego preparado o pensado para las personas que son homosexuales, todo lo contrario, hay un montón de gente diferente que está participando y esa es la idea principal de la plataforma, que en todas esas diferencias encuentren algo que los una o que encuentren cuestiones en común. Como no podía ser de otra manera también le llovieron las críticas a este juego y la principal crítica va por el lado de los estereotipos, dice que los personajes están basados en esos estereotipos, pero los desarrolladores lo que explicaron es que en verdad es imposible hacer una representación perfecta de nada de lo que existe en la realidad, pero que era un buen intento porque otros desarrolladores y otros creativos también van a empezar a pensar en nuevos contenidos que amplíen una vez más todo el universo de los videojuegos. ¡Gracias!